La comisión de gas que se llevó atrás hace dos días, analizamos, debatimos y pudimos aprobar cinco proyectos de ampliación de red de gas en diferentes puntos de la provincia de Río Negro, entre los cuales está Niriwau. Estos cinco proyectos, la realidad es que le cambian la calidad de vida a los rionegrinos. Uno de esos proyectos es el Maquinchao, en donde va a beneficiar a aproximadamente 300 familias, con una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos. Se llevó adelante también, digamos, otro de los proyectos de ampliación de red de gas es en Ramos Mexía, donde se va a beneficiar a 45 familias, con una inversión de aproximadamente 8 millones y medio. Otro de los proyectos que se aprobó es en el barrio Buenaparada, en Río Colorado, un barrio que hace muchísimos años que no tenía gas, con una inversión de 11 millones y medio, que va a beneficiar aproximadamente a 70 familias. Otro barrio que va a beneficiar, digamos, en General Roca, que es el Círculo Policial Valletano, en donde se va a beneficiar a 105 familias con una inversión importante de aproximadamente un millón de pesos, porque ahí se hace todo lo que es la prueba de hermeticidad y una reconexión de gas. Y bueno, uno de los proyectos sumamente importantes para nosotros, los que somos de la zona andina y que conocemos el lugar, es el que se pueda beneficiar a 148 familias, de acá a 180 días, que es el plazo de ejecución de la obra, con una inversión de más de 20 millones de pesos. Ustedes saben que el barrio Neriwau es uno de los barrios históricos de Dinahuapi, durante muchísimos años estuvo solicitando este servicio que es fundamental para la calidad de los vecinos, y un barrio que fue el primer barrio de Dinahuapi, es decir, comenzó, digamos, y se inició alrededor de lo que fue la estación de trenes del ferrocarril, allá por el año 1930. Así que, si Dios quiere, en 180 días va a estar conectado lo que es el troncal de gas, y que ya los vecinos pueden ir avanzando, porque si bien el plazo de ejecución es de 180 días, ya los vecinos pueden ir avanzando en todo lo que es la colocación y la ubicación, digamos, de los artefactos dentro de la casa, porque hasta, digamos, Camusi lo que puede hacer es ir evaluando hasta que, bueno, una vez que esté el troncal puesto con el gas, se hace la prueba de hermeticidad y ya estaría. Pero bueno, el plazo es de 180 días.